Esta semana, el periódico digital salvadoreño El Faro denunció que sus periodistas han sido objeto de una operación masiva de espionaje, utilizando el software israelita Pegasus para intervenir sus teléfonos celulares y extraer información de los reporteros y de sus fuentes. Conversamos con el fundador y director del Faro, el periodista Carlos Dada, para conocer sobre las implicaciones que tiene el espionaje para las libertades de prensa y de expresión en esta operación en la que el principal sospechoso es el gobierno de Nayib Bukele. Carlos, ¿qué significa esta operación de espionaje contra 22 periodistas del Faro con 226 intervenciones durante casi un año y medio, entre 2020 y 2021, y también contra otros periodistas y activistas de la sociedad civil salvadoreña, utilizando este software israelí llamado Pegasus? Tal vez debo empezar diciendo que es una intromisión inaceptable en nuestras vidas privadas, en nuestras conversaciones privadas por parte de operadores de Pegasus que yo creo reflejan cabalmente el grave deterioro de la situación de la democracia y para el libre ejercicio de la prensa. Solo del Faro son 22 personas las que hemos sido infectadas con Pegasus y no solo es la cantidad de personas, sino la cantidad de intromisiones en nuestros teléfonos y la duración de esas intervenciones, lo que ha hecho que Siris en Lab y Access Now, dos organizaciones internacionales que son las que analizaron los datos de nuestro teléfono, hayan concluido que se trata de un espionaje tan agresivo que solo lo califican como obsesivo por la agresividad con que han tratado de detectar todos nuestros movimientos. Creo yo que es un fiel reflejo de esta situación. ¿Cómo detectaron que los teléfonos celulares estaban siendo intervenidos por Pegasus? Bueno, empezamos detectando anomalías en el teléfono de una de nuestras colegas, una periodista del Faro, Julia Gabarrete, y decidimos enviarlo, hablar con estas organizaciones Access Now y Siris en Lab para que analizaran su teléfono y determinaran si estaba infectado con Pegasus. Salió positivo y al ver la cantidad de intromisiones, ellos mismos sugirieron que enviáramos otros teléfonos de más gente del Faro para determinar los alcances de este espionaje. Y los otros teléfonos salieron infectados y pidieron más y más. Al final enviamos solo del Faro treinta aparatos, de los cuales veintidós resultaron infectados con Pegasus. No solo de periodistas, también de el departamento de venta, de la administración, de nuestra gerencia general, habían sido infectados con Pegasus. En tu caso personal, ¿cuántas veces fue intervenido tu teléfono? Bueno, aquí hay que hacer una diferenciación. Una cosa es la cantidad de veces que se meten a tu teléfono y otra es lo que dura cada una de las intromisiones. Te doy un ejemplo para entender la diferencia, Carlos. Oscar Martínez, que es a quien más número de veces lo intervinieron, lo intervinieron durante cuarenta y nueve veces, pero entre esas cuarenta y nueve veces son poco más de cincuenta días. A mí, en cambio, solo, entre comillas, solo se metieron a mi teléfono doce veces, pero la duración de cada una es tal que en total estuvieron en mi teléfono durante ciento sesenta y siete días, en un periodo de poco más de un año. En el caso de Carlos Martínez, es todavía peor. Sirisen Lab determinó que básicamente fue una intromisión interrumpida. Estaban casi todo el tiempo metidos en su teléfono, encendiendo nuestras cámaras, nuestros micrófonos, teniendo acceso a nuestras fotos, videos, audios, chats, passwords, aplicaciones, cuentas bancarias, absolutamente todo. Ahora, ustedes son periodistas. ¿Se puede conocer qué tipo de información ha sido extraída y cuál ha sido el objetivo específico de esta operación de espionaje, tomando en cuenta el periodo del tiempo en que se llevó a cabo? Los espionajes empezaron, o las primeras intromisiones que hemos detectado, son de julio de dos mil veinte y las últimas septiembre de dos mil veintiuno. Ese es el periodo que abarca las intromisiones con Pegasus que logró detectar Sirisen Lab y Access Now. ¿Qué estaban buscando? Bueno, es evidente que estaban buscando quiénes son nuestra fuente, quiénes son nuestros informantes, pero a diferencia de casos anteriores de intromisiones en teléfonos de periodistas, Sirisen Lab cree que en nuestro caso ha sido tan obsesivo el espionaje, que realmente querían detectar todos y cada uno de nuestros movimientos. Y evidentemente, al poseer información también de nuestra vida privada, en manos de gente que ha demostrado ya su voluntad y su capacidad de hacernos daño, pues tenemos la preocupación también de que sean utilizados justamente. Antes de detectarse y documentarse y denunciarse, esta operación masiva de espionaje, desde hace ya un par de años el Faro ha venido denunciando diferentes formas de ataque, intimidación, asedio fiscal, amenaza, incluso expulsiones de algunos periodistas por parte del gobierno de Nayib Bukele. ¿Esta acción de espionaje está relacionada con ese contexto político de tensión entre la relación entre el gobierno y la prensa? Sí, por supuesto. Mira, nosotros aprovechando los datos del reporte técnico que nos enviaron estas organizaciones, hicimos un cruce de información entre los momentos de mayor intensidad en el espionaje telefónico con Pegasus y nuestros propios ciclos de publicaciones. Y coinciden perfectamente, Carlos. Los meses o los momentos de mayor intensidad son siempre alrededor de algunas de nuestras noticias, digamos, más impactantes durante este periodo. Alrededor de la antes y después de la publicación de las negociaciones de Bukele con las pandillas, antes y o después de nuestras publicaciones sobre actos de corrupción de este gobierno. Y también coinciden con algunos ciclos de la vida nacional sobre los cuales estábamos pendientes o sobre o de los cuales lamentablemente hemos sido protagonistas involuntarios. Por ejemplo, otro momento de gran intensidad es alrededor de los días en que el presidente Nayib Bukele en cadena nacional nos acusó de lavar dinero. A eso me refiero con que involuntariamente y lamentablemente hemos sido protagonistas de estos momentos. O sea, no tenemos ninguna duda que esto se une a la serie de ataques de amenazas, de acoso, de agresiones, de deslegitimación contra la prensa que ha emprendido el gobierno de Nayib Bukele. Agrego dos elementos que me parecen importantes para determinar, porque efectivamente Sirisenlap no puede determinar, es el gobierno del Salvador. Sirisenlap llega a decir todo a punta, pero yo agrego más elementos para para sostener nuestra nuestra acusación contra el gobierno de Salvador. El fabricante de Pegasus es una empresa israelí llamada NSO que ha asegurado incluso judicialmente que sólo le vende esta tecnología de espionaje a gobiernos, es decir, agencias de inteligencia o agencias de seguridad estatales. Es decir, es un gobierno el que está detrás de esto porque además son son aprobados en las compras a NSO por el Ministerio de Defensa israelí. Una vocera del gobierno salvadoreño declaró este jueves que el gobierno del Salvador no ha contratado el software Pegasus a esta compañía para hacer espionaje. ¿Cómo interpreta esta declaración? Libera al gobierno de una posible responsabilidad directa o indirecta en esta operación. De ninguna manera, Carlos Fernando. Mira, desde hace varios años venimos viendo lo mismo en otros países y escuchando lo mismo por parte de la empresa fabricante. ¿Qué venimos viendo? Que el software según NSO, Pegasus, fue diseñado y sólo se vende a estas agencias estatales para combatir terrorismo y crimen organizado. Pero lo que hemos visto en los últimos años es que se ha utilizado para espiar a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos en todo el mundo. Y en todos los casos, salvo si no me equivoco en el de Polonia, que la semana pasada admitió haber comprado Pegasus, en todos los demás casos los gobiernos los niegan. ¿Por qué están además casi obligados a negarlo? Porque están haciendo un mal uso de ese software. Porque están cometiendo una ilegalidad. Porque están espiando a activistas, periodistas y miembros de la sociedad civil. Porque están poniendo en riesgo a nuestras fuentes. Porque están obteniendo los datos de nuestra vida privada. A mí no me sorprende que el gobierno de Nayib Bukele haya negado cualquier responsabilidad sobre eso. Es lo mismo que hicieron los otros gobiernos. El gobierno de Hungría, el gobierno de Filipinas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otro elemento muy especial en esta investigación. Cuando estaban analizando el teléfono de Carlos Martínez, me refiero a Citizen Lab y Access Now, cuando estaban revisando su teléfono, pudieron atestiguar en vivo el momento en que el operador de Pegasus estaba extrayendo su información. Eso nunca había sucedido. Eso permitió a Citizen Lab determinar la ubicación geográfica del operador de Pegasus. Y concluyeron que ese operador está en El Salvador. Una de dos, o es el gobierno salvadoreño, o hay alguien que está poniendo en riesgo nuestra seguridad nacional, que está tentando contra nuestra seguridad nacional. Pero el gobierno de Bukele ha respondido simplemente lavándose las manos. Yo los invito públicamente al gobierno a que permitan una investigación internacional e independiente, ya que ya no es confiable el sistema de justicia salvadoreño, para que de verdad determine quién es el responsable de estar espiando a periodistas, activistas y miembros de la sociedad civil. Pero el gobierno de Nayib Bukele no ha respondido a esta solicitud. Para nosotros, en nuestra lista de sospechosos, solo hay una persona o una entidad, y este es el gobierno de Nayib Bukele. Este es un crimen que viola la legislación salvadoreña. ¿Ustedes no van a presentar o han presentado un reclamo, una denuncia ante las autoridades salvadoreñas, o se van a centrar en lo que has dicho hace un momento de demandar una investigación independiente? Hoy somos 35 salvadoreños, o mejor dicho 35 personas, no todos salvadoreños, los que hemos sido intervenidos por Pegasus, entre ellos periodistas de varios medios, de Gato Encerrado, de la prensa gráfica, de revista disruptiva, del diario de hoy. El viernes 14 a las 2 de la tarde, la Asociación de Periodistas del Salvador presentó una notificación a la Fiscalía General de la República para exigirle que investigue estas intervenciones telefónicas. Es decir, ya hay una acción formal en este sentido, Carlos Fernando. Pero nosotros no hemos descartado ninguna opción sobre la mesa. Entre estas opciones está también la revisión de las leyes internacionales, porque efectivamente hay espionaje extraterritorial en este caso. Mi teléfono fue intervenido durante dos semanas en que yo me encontraba en territorio mexicano. Lo mismo del editor mexicano del Faro, Daniel Lizárraga, que después de ser expulsado de El Salvador y ya de regreso en su país, siguieron interviniéndolo. No hemos descartado ninguna opción. Mencionaste que en esta extracción de información, también los espías están obteniendo información de las fuentes del Faro y de otros medios de comunicación. No solamente la identidad, sino seguramente documentos, conversaciones, información, en muchos casos protegida, que ellos están brindando al medio de comunicación. Yo leí un editorial del Faro en el que alertaba a las fuentes sobre esta situación. ¿Qué consecuencias tiene para el ejercicio del periodismo el hecho de que no solo los periodistas, también las fuentes son objeto de esta clase de espionaje? Efectivamente, obstaculiza enormemente nuestra labor. Sobre todo cuando en mi país ya no tenemos acceso a información pública y dependemos cada vez más de fuentes que sean capaces de brindarnos información, poniendo en riesgo su seguridad, poniendo en riesgo su estabilidad laboral, poniendo en riesgo su vida familiar o su misma estadía en el país. Nuestra obligación, y por eso sea editorial, era advertirles a toda persona que haya intercambiado cualquier tipo de comunicación con nosotros durante este periodo, que esta comunicación con nosotros puede estar en manos del gobierno salvadoreño. Hemos recibido ya respuestas de algunas fuentes que nos sirvieron para algún reportaje, diciéndonos, bueno, después de hablar con ustedes, a mi esposa la despidieron de su trabajo en el estado, o recibimos amenazas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sí, dificulta mucho nuestro trabajo. Les hemos prometido a nuestras fuentes que seguiremos buscando vías seguras para poder hablar con ellas, porque en estas condiciones, sin hablar con fuentes, nuestra labor es cada vez más difícil y por tanto la situación mucho más conveniente y más cómoda para quienes quieren seguir ocultando las cosas que nosotros estamos empeñados en informar. ¿Cómo se puede seguir haciendo periodismo bajo espionaje? ¿Los periodistas, las fuentes están en una indefensión total? ¿Se pueden proteger de alguna forma? ¿Cómo se puede evitar que esto desemboque en un estado de sosiego, en un estado de ansiedad, en un estado de autocensura incluso? Nosotros hemos prometido seguir haciendo periodismo. Ciertamente, como decimos en el editorial, es cada vez más difícil hacer periodismo en El Salvador, pero es todavía más difícil ser fuente de periodistas en estas condiciones. Yo creo que la experiencia de ustedes en Confidencial, que han estado bajo unas amenazas, un hostigamiento y unos ataques bastante más graves, es una experiencia de la que nosotros también abrevamos para ir aprendiendo, Carlos Fernando. ¿Cómo se puede seguir haciendo periodismo cuando hay condiciones muy difíciles para ejercerlo? Porque estamos frente a un gobierno obsesionado con evitar que se presente una narrativa distinta a la que ellos quieren presentar y con ocultar actos de corrupción y violaciones al estado de derecho y a la constitución. Tendremos que buscar nuevas maneras de hablar con las fuentes y regresar probablemente a los métodos tradicionales. Y si me permitís un minuto más, porque hablando de métodos tradicionales, Pegasus solo es una de las maneras en que nos han espiado. Ya habíamos denunciado antes seguimientos, intercepciones, envío de drones a nuestras casas, robos de computadoras, etcétera. Pegasus efectivamente se añade a la serie de amenazas, hostigamientos y ataques contra la prensa en El Salvador. Gracias, Carlos. Nuestra solidaridad con el equipo del Faro y con toda la prensa salvadoreña que está siendo objeto de este tipo de espionaje, intimidación y amenaza. Carlos, gracias. Gracias a vos por tu solidaridad, por el espacio, por el apoyo y a todo el equipo de Confidencial a quien nosotros, siempre lo digo, vemos muy de cerca para ir aprendiendo también de sus lecciones. Gracias. Gracias. Gracias.